¿Qué tal? Muchísimas gracias Ceci. Oye, pues estoy aquí con Mayra Pérez Cárdenas, como siempre en nuestra sección de manualidades, que a Mayra llegó la Pascua llena de amor. ¿Qué tal? Oye, qué romántico, qué bonito, ¿eh? No se dejen de decir detalles, de veras, es algo muy padre que se manden decir cosas bonitas entre parejas o disparejas como estén, pero manden decir cosas bonitas, así como a Mayrita le mandaron hoy su recado de parte de su marido, qué bueno. Sí, andamos de fiesta porque el par acá anda de cumpleaños, entonces. Ah, sí. Sí. Bueno, pues felicidades, ¿quién es el que cumpleaños? Los dos. Los dos. Son son del mismo, son cuates, mira qué padre, felicidades. Son los dubalinos. Chicos, el aplauso para ellos hoy en sus. Sí. En sus, ¿qué? Como siete, no, ya andan como en diez. Véngase, chicos, a ver, vamos a mostrarles los cumpleañeros. Ellos son los cuates. ¿Cómo te llamas? Neto. ¿Y? Mauro. Neto y Mauro que hoy cumplen años. Felicidades, pues, hoy de regalo, ¿qué creen? Su mami, les va a hacer un títere muy, muy bonito. ¿Ah? ¿Cómo es? Bueno. Felicidades, felicidades, muchachos. Pues, acompáñanos aquí para que vean cómo va a ser hoy su mami. Véngase para acá. Y vamos a hacer, ¿qué vamos a hacer, Mayrita? Hoy, este, vamos a hacer unos títeres de dedo, como decía la psicóloga, hay que vivir un poquito más con los niños estos últimos días que tenemos de vacaciones. Entonces, lo vamos a hacer de una forma bien sencillita, eh, como de repente me gusta hacerlo para precisamente, este. Que sea, que sea. De echar a volar la imaginación con los niños. Sí, 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 sí. Ok, los materiales que tenemos para este, para este títeres, ¿qué son? A ver, Mayrita. Fieltro de colores. Muy bien. Ojitos móviles, este, silicón, tijeras, aguja, y hasta ahí. Y con eso tenemos. Con eso. Y maquinación y a darle. Así es. Padrísimo. Eh, ya saben que me gusta hacerle los moldes. Aquí traigo dos tamaños de, este, aquí traigo dos tamaños de los deditos precisamente. Ay, Juanito, ay, Juanito. Venga. Tenemos, para los niños, va a ser un rectángulo de tres punto cinco por seis centímetros de alto. Ahí lo único que vamos a hacer es redondear la esquinita. Y para el, para los dedotes de los adultos. De los adultos, sí. Sí, va a ser un rectángulo de cinco centímetros de ancho. Muy bien. Por ocho centímetros de alto. Lo único que vamos a hacer es en las esquinas superiores, vamos a redondear, este, la esquina y esa es nuestra, nuestra base. Perfecto. ¿Sí? Ya en fieltro lo vamos a cortar dos veces. ¿Cómo, Juan? Así, dos piezas y ya sea con silicón, con unas puntadas a mano, como lo traigo yo aquí, o este, también a máquina, le damos unas puntadas, cerramos, aquí así. Facilísimo. Así facilito. ¿Qué tal? Y así va quedando nuestro. Y así va quedando cerrado. Obviamente después de que le damos estas puntadas, o ya sea nuestro silicón. Así es. Le vamos a dar la vueltecita para que no se noten, ¿verdad? No, así, igual por fuera. Así también. Ah, mira, queda. Bueno, cuando quedan así de perfecta, así se puede. Obviamente yo hago esto y voy a dejar una puntada de un milímetro, otra de cuatro, y así van a ir cambiando, pero Mayrita las hace perfectas. Sí, aquí este, ya le damos la, la, la vueltita a la puntada. Ajá. Aquí, pues de un adulto, perfecto, acabo un dedo. Entonces, ya nada más para hacerle la figurita de los animalitos, del monstruito, de lo que ustedes quieran. Aquí va el tip. Vamos a hacer nuestro, a calcar nuestro molde en una, en una hoja blanca, y para tener de referencia este espacio. Y a partir de aquí vamos a darle forma, ya sea para un puerquito, que serían las orejitas. Muy bien. Para darnos una idea, más o menos, del tamaño de, de los detalles que vamos a recortar en fieltro. Ya a partir de esto, déjase, los pongo con un poquito de plumón. Muy bien. Aquí. Estas serían las partes que vamos a recortar. Excelente. ¿Sale? Muy bien. Para pegarlo, ya sería encima, con silicón. Ajá. Con silicón frío, de preferencia, porque vamos a jugar precisamente con los niños. Exactamente, para que no hayan accidentes. Exactamente. Vamos a ponerle silicón frío. Anótele. Silicón frío, sí, aquí en las orejitas. Muy bien. Una gotita en cada orejita. Padrísimo. ¿Te gusta? ¿Ya has hecho tú también los títeres o no? ¿No? No. Y entonces, ¿de qué tienes en la casa? El títere grande. Ah, de osito. De un osito. De un osito. Ah, padrísimo. ¿También, Mau? También Mau tiene su títere de osito. Le pegamos la nariz y ya sea, este, aquí traigo ojitos grandes. Ajá. Y ojitos móviles chiquitos. Para este, como es este, un, un puerquito, le vamos a poner unos ojitos chiquitos. Así es. Pero el monstruito que tengo por allá, el moradito, tiene unos ojitos más grandes. No le digas así, se llama Juan y es buena persona. Ah, no, perdón, perdón. No, el moradito que está ahí en la mesa. Sí, este, este, lo vamos a pegar aquí así. Muy bien. Y así de sencillito es. Y ya a partir de esto, una, nos ponemos a jugar con los niños a que, a inventar los cuentos que queramos o que los mismos niños nos cuenten la historia. Para las maestras, también les sirve en cuestión de los sonidos que hacen los, los animalitos. Los animalitos, exactamente. Así es. Así de sencillito es esta. Le podemos encontrar una utilidad, este, muy, muy vasta. Ahorita aprovechar que los chiquitines están de vacaciones y la verdad es que va a estar increíble. Yo ya tengo por aquí mi preferido, miren, aquí tengo mi, mi títere ya, que andaba por ahí de vago, allá saliendo en la, en la primera toma. Y aquí, a ver chicos, agarren cada uno su, su títere, porque con estos títeres, y si nos regalas tu teléfono, por favor, Mayrita, aprovechando el viaje. Claro que sí, treinta y tres, treinta y cuatro, cuarenta y tres, veintisiete, treinta y nueve, y en Facebook, manualidades con Mayra. Cualquier duda, este, ahí estamos a sus órdenes. Excelente, gracias por estar con nosotros. Felicidades, chicos. Nosotros nos vamos a un corte y regresamos. Vámonos para allá. Adiós.